Un total de 13.4 millones de personas adultas en México adquirieron deudas ya sea a través de medios informales o del sistema financiero y el principal uso que le dieron a esos recursos fue satisfacer necesidades personales básicas y de alimentación. La encuesta nacional sobre finanza de los hogares del INEGI y Banxico mostró que de lo anterior total 9.1 millones de personas pidieron préstamos informales a familiares, cajas de ahorro, empeño o prestamistas y de ellos 3.5 millones 38.3 por ciento del total usaron estos recursos para gastos de comida, personales o pago de servicios. Siendo el concepto de mayor frecuencia reportado por las personas. A este concepto le siguieron los gastos en salud con 17.7 por ciento del total y gastos educativos con 11.7 por ciento. Por su parte, 4.3 millones de adultos acudieron al sistema financiero para un préstamo de nómina o personal, de los cuales 25 por ciento lo usó para gastos de comida, personales y de servicios, seguido de ampliar o remodelar su casa, 19.4 por ciento, y pagar deudas distintas a negocios, 15.6 por ciento. Los expertos en finanzas personales recomiendan un uso prudente del crédito en el cual se debería usar en actividades o instrumentos que generen ingresos y permitan pagarlos, como puede ser un negocio o bienes de capital. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. Educación y Contrapunto Noticias, soy ahogado y crawl profesor superbны con